Arrancó el encuentro deportivo, bienvenidos y bienvenidas, como les decíamos, claro que sí, están jugando, por un lado, látigo negro acompañado de los meñizos y por el otro lado, regalado acompañado de David Luzpa, más conocido como Paleta, y de Ángelo Chiquito, más conocido como Arenita. Mejí Mejí pregunta en la dirección, estamos acá en la cancha de Don Betta, la dirección del aguador al primer semáforo, todavía la primavera, ahí estamos ubicados como eso, están como para no perderse. Claro que sí, en el primer semáforo, a la derecha entra, viniendo de Machala, vía a los moteles, claro que sí, la pelota arriba se va nuevamente, otra vez se viene el mellizo, ahí está tocando Paleta, la pelota arriba se va nuevamente, regalado, lo busca a Joey, viene Eduardo topando, la pelota arriba se pasó, Paleta, reacciones fuera perfecta, se va ahora, la topa nuevamente mellizo, se viene el látigo negro, claro que sí, nuestro atento saludo a toda la linda gente, claro que sí, Meñigüeyi dice, buena transmisión, cordiales saludos a la Policía Nacional, también enviamos cordiales saludos al personal de Radio Gaviota, a don Carlos Espinosa, también pues a nuestro amigo Lucho Suárez y a Javier, claro que sí, cordiales saludos, ahí se viene topando, arenita la pelota arriba se va regalado, un partido de poder a poder, se viene nuevamente ahora, para meter esa pelota, David, no llega David Luzpa, pelota puesta, 2-0 el marcador, adelante está el equipo de, de este muchacho como es, el látigo negro, claro que sí, la gente del Puyo ya está presente también, muchas gracias a Homero Sánchez, claro que sí, buena transmisión nos dice, ahí se prepara otra vez, regalado que hace efectivo el saque, viene topando Eduardo, la topa mal, pero llega en forma perfecta, para elevar la pelota, se le pasa a esa pelota, el mellizo se viene otra vez, topando está, arenita la pelota arriba, se va regalado, como trataba de ponerle ese esférico, Joey el mellizo, pero atento estaba el mellizo ahí para sacar, con tan mala suerte la pelota que precisamente no pasa. Ahí está Eduardo Chacón desde Nueva York, muchas gracias Eduardo, saludos, saludos, bendiciones. Claro que sí, ahí viene topando otra vez paleta, la pelota arriba se va nuevamente, regalado, lo busca Joey, pelota puesta, sí señor. Ahora se viene, efectuando el saque, regalado a la pelota arriba, se viene nuevamente ahora, topamos muy bien paleta, cómo llega para defender, ahí está otra vez mellizo, defiende, paleta se prepara, paleta viene, se mete al medio, topa la pelota, se va, ahora la pelota arriba en manos del mellizo, se viene nuevamente ahora, se mete por el medio, para dejarla cortita, pero la pelota capricosamente no pasa, ahí se queda, ahí estaba el látigo negro que se había quedado. Claro que sí, 1-3 el marcador, se prepara, regalado, junto a David Luzpa, claro que sí, como paleta, claro que sí, se viene nuevamente ahora para pegarle, cómo castiga el látigo negro, bien pegada esa pelota, pelota adentro. Esa visión deportiva, estamos desde Machada, de la cancha de Don Betta, acá, una cuadra del monovento del aguador, como para no perderse para llegar a esta cancha. Claro que sí, en el primer semáforo, mira, a la derecha, y un poquito a la izquierda, por ahí está la cancha, arriba la pelota, se viene nuevamente ahora, mal el servicio, se viene otra vez, pelota arriba, se viene nuevamente ahora, el látigo negro, chiquito como reacción a paleta, preparándose para Copa Canela, sí señores, pero con tan mala suerte, el esférico no pasa. Así es, ahora se viene nuevamente topando, la pelota arriba, la topa, látigo negro, ahora otra vez viene, mellizo Eduardo, la pelota arriba, se corre, muy bien, el Joe, viene otra vez topando David, a pelota arriba, otra vez, llega mellizo, la saca con técnica, se viene nuevamente ahora, látigo negro, trata de sorprenderlo, ahí está otra vez, regalado que se mete por el medio, otra vez se viene nuevamente ahora, látigo negro, para empujar al fondo, pelota mala, fuera del reducto señores, la orden, ahí está también JJ, el de la quebrada, adentro, sí señores, ahí se viene nuevamente ahora, regalado reacciona, pero ya no llega paleta, esa pelota se ha perdido, se prepara nuevamente mellizo, que va a ser efectivo el saque, el árbitro de la orden, viene topando, ángelo chiquito, la pelota arriba, se va nuevamente regalado, la topa viene topando, otra vez mellizo, la pelota arriba se viene, para bajarla, pero con tan mala suerte, esa pelota creo que mal servida, y no la pasa, ya se prepara nuevamente, regalado, que va a ser efectivo el saque, 2, 3, el marcador, prepárate para ver, el partido a continuación, entre, brinca, brinca, versus, rober, rober, claro que sí, por segunda ocasión, ahí se viene, otra vez la pelota pasando, se prepara regalado, regalado, empuja, hacia el fondo la pelota, pero atento, estaba el mellizo, ahora se viene, claro que sí, puesta esa pelota, por parte, de, látigo negro, esperando que nos ayuden, a compartir, saludos cordiales, amantes al escuabole, no se olviden, de, ayudar, a Emerson, ni hola, nuestro gran amigo, que ha caído, en manos de los fascinerosos, los escopolaminados, y necesita ayuda, para su recuperación, señores, ahí están las cuentas, de, Emerson, como también de la mamá, sigan las páginas, y ahí están las cuentas, donde pueden, eh, contribuir, dar su aporte, ahí se viene topando, el mellizo, lo complica ese bate, ahí viene, para meter, esa pelota, en forma perfecta, látigo negro, ahí se prepara, mellizo, eh, Eduardo, que va a ser efectivo, el saque, ahí se prepara, el árbitro, da la orden, se viene topando, paleta, lo hace con raqueta, la pelota arriba, nuevamente se viene, la topa mal, otra vez, pelota arriba, viene nuevamente, ahora Eduardo, el mellizo, para poner esa pelota, pelota, entonces esta paleta, le cierra el paso, otra vez, se viene topando, Eduardo, Joey va a levantar, el esférico, ahí está, para meterla, pero atento está, otra vez, arenita, viene topando, mellizo, se pasa el esférico, arenita se prepara, para elevar, viene topando nuevamente, mellizo, ahí está Joey, Eduardo, pasa la pelota, se prepara, otra vez, regalado, que se mete por el medio, viene, mala bola, se prepara nuevamente, claro que sí, 4-2 el marcador, se viene mellizo, efectuando el saque, viene topando paleta, ahí están, ya los chiquitos, que se eleva el servicio, ahí viene volándose, qué voladota, qué reacción, en forma perfecta, la de Joey, el mellizo, viene Joey, topa nuevamente, la pelota la va a elevar, Eduardo, se viene el látigo negro, para dibujarlo, señores, muy bien fuerte esa pelota, 5 para, el látigo negro, junto a los mellizos, y 2 para regalado, junto a paleta, y a, arenita, si de verlo, mejor el video se trata, sigue Coavole, José Barba, y no te olvides, que estamos a la orden, para hacerte tu video flyer, tu flyer, para cualquier compromiso social, tu transmisión, claro que sí, para cualquier evento, tanto deportivo, como social, cumpleañera, 15 años, matrimonios, divorcios, y reconciliaciones, reconciliaciones, de todo te hacemos, la publicidad, claro que sí, transmitimos, desde las canchas, de Don Betta, sí señores, ahí está mellizo, la topa David Luzpa, la pelota arriba, en manos de, arenita, qué puesta, qué cruzada, señores, todavía sigue activo, este muchacho regalado, para poner esa pelota, en forma perfecta, ahí se prepara nuevamente, que va a efectuar el saque, el árbitro, da la orden, viene topando, en forma perfecta, Eduardo el mellizo, arriba la pelota, se viene, se viene, se viene, látigo negro, para meter esa pelota, cuando regalado, trataba de, eh, sacarla, pero la pelota, que se le va, viene para efectuar el saque, saludos, coroales a nuestros compatriotas, en todo, el mundo entero, arriba la pelota, otra vez, se viene, la topa, llega, para elevar la, paleta, viene topando, mellizo, Eduardo, yo, eleva, se viene nuevamente ahora, topando, arenita, la pelota arriba, se va regalado, le cierra el paso, mellizo, Eduardo, ahora se viene, que cortita la pelota, cuando, parece que era una jugada, por qué razón, paleta se abría, a este ángulo, arenita corría, hacia el otro ángulo, regalado, se mete un poco, pero, en forma tardía, porque, debería haberse metido, un poco más rápido, ahí está presente, esta noche, don Marco Aguila, desde, piñas, salud, salud cordiales, allá en piñas, en la ciudad, en el Prado, si Dios mediante, estaremos llevándole, los grandes encuentros, el 29 de octubre, si Dios lo permita, ya estaremos llevándole, esos grandes, esos grandes encuentros, del ecobole, claro que sí, gracias a la invitación, de, Marco Aguila, el papá, de Michael Aguila, claro que sí, Dios mediante, estaremos, punto, es para, regalado, estaremos, pues, por piñas, Dios mediante, ya nos ha de enviar, la cartelera, ya lo pondremos, claro que sí, estaremos poniéndole, cuáles son los partidos, se quedó, se quedó regalado, regaló ese falón, 500, desde Quito también, lindo partido, dice Ron Fer, saludos a la linda gente, allá en Quito también, claro que sí, se va regalado, vuelve a las canchas, regalado, después, de un receso, señores, claro que sí, se viene, látigo negro, se viene por el medio, látigo negro, paleta, la topa mal, viene topando, claro que sí, la pelota arriba, se va nuevamente, ahora, ¿qué dijo el árbitro? Buena bola, dice el árbitro, en la cancha, mando yo, dice Luis, saludos cordiales, para Miguelito, Feijó, ayúdenos a ayudar, nuestro amigo Emerson, Neola, necesita de nuestra ayuda, con un granito de arena, ahí están las cuentas, a nombre de la mamá, en nuestra página, Ecuador y José Barba, y la de Emerson, todavía por el momento, está en José Barba Rogel, en vida señores, en vida, claro que sí, en vida es todo, ayudemos a nuestro gran amigo, ayer estuvimos visitándolo, por ahí, por su casa, claro que sí, claro que sí, en diferentes partes del mundo, por supuesto, así es, también saludos, para el Chino Pau Cor, en, Colón, y Catorceava Norte, sí señores, hoy se viene otra vez, para meter esa pelota, en forma perfecta, salvamos nuestra cámara, viene tocando, arenita, la pelota arriba, se va a paleta, la mete, no señores, otra vez, se mete por el medio, ahí está topando, la paleta, paleta, topa la pelota, mellizo, se viene nuevamente ahora, para meter esa pelota, pero atento estaba, arenita, otra vez, regalado, se anticipa, al esférico, era claro que sí, era Brian, más conocido como Látigo Negro, saludos cordiales, a la gente de Galápagos, a la isla de Puna, también saludos cordiales, claro, en la isla Puna, también llegamos en Pozorja, con nuestro atento saludo, en todo el Ecuador, a lo largo y ancho, de nuestra patria ecuatoriana, el nivel del mundo, cordiales saludos, ahí viene topando, arenita la pelota arriba, se viene nuevamente, regalado, para meter al medio, atento Látigo Negro, para cerrar el paso, otra vez, toca mal, que voladota, que increíble volada, de parte de paleta, arriba la pelota, se viene Látigo, se viene Látigo para quedarse, le empujan mal a la pelota, a los muchachos mellizos, 3-8 el marcador, saludos para Yandri Galarza, que está por acá también, haciendo presencia, claro que sí, arriba la pelota, se viene nuevamente, le empuja para quedarse, estaba ahí, este muchacho arenita, parece que iba, pero como que no se decide, claro que sí, esa linda gente, de Italia, bon, bon, bonasera, bonasera sería, o bonanote, bonanote, claro, bonanote, sí señores, arriba la pelota, se viene, se viene, se viene, para meterla, Látigo Negro, Leo Javi, saludos desde Madrid, claro, claro, Madrid, muchas gracias Leo, mucho catalán, mucho catalán en Madrid, la pelota arriba, se viene nuevamente, otra vez, vea como topa paleta, ¿qué dijo el árbitro? Buena bola, sí señores, el árbitro está atento a la jugada, ahí se viene regalado, que va a ser efectivo el saque, da la borde en el árbitro, se viene topando mellizo, la pelota arriba, se viene nuevamente ahora, para meter esa pelota cruzadita, Látigo Negro, cuando se había metido un poco este muchacho, Ángelo, y la pelota que cae, saludando, saludando también, claro que sí, viene otra vez la pelota arriba, se va, regalado, le empuja, atento Eduardo el mellizo, se viene nuevamente ahora, para meter esa pelota, sí señores, punto, 10-3 el marcador en este primer 15, se viene topando otra vez, David Luzpa, la pelota arriba, se viene, a orinita para elevarla, atento estaba el mellizo, para toparla, cuando trataba de meterla, regalado, se viene topando regalado, la pelota arriba, se va nuevamente, regalado, qué voladota de Eduardo, qué increíble, sí señores, puesta la pelota, borran señores, uno por jugarse, borrados a 13 el marcador, en este primer 15, para unos hay alegría, para otros, tristezas señores, ese es el marcador, Beto, qué increíble, ahí está Jorge Granda, que aludo también, haciendo presencia, sí señores, la pelota arriba, se va nuevamente, viene para darse la vuelta, esa pelota, se inicia la copa canela, este 5 de octubre, su servidor, José Barbaro, el presente, gracias a la invitación, del ingeniero, Jorge Cartagena, que nos hospedará, en su casa, qué privilegio señores, gracias a Jehová, sí señores, borrados a 3, ahí viene topando, David Luzma, ya pelota arriba, otra vez se va regalado, se mete por el medio regalado, empuja la pelota, viene topando mal, Eduardo el mellizo, ahí está, Johnny Montoya, la gambita, claro que sí, haciendo presencia, ahí se viene otra vez, para pegarle, ya le pegó mal, le pegó mal, Arenita, sí señores, por poquito le dañe el rostro, ahí se viene topando, otra vez, Arenita, la pelota arriba, por parte de David Luzma, viene topando mellizo, con golpe de hacha, la pelota otra vez, se viene, ahí reacciones, fuera perfecta, Arenita, se va regalado, para sacar tu cambio, sí señores, 3-11, el marcador, hoy viene otra vez, Latigonero, que se mete por el medio, ya no llega paleta, si topaba en la red, llegaba, en forma perfecta, se viene otra vez, para efectuar el saque, arriba la pelota, por parte de, Ángelo Chiquito, viene otra vez, para meterla al medio, pero atento, el mellizo, se prepara, Eduardo el mellizo, trata de sorprender, pero atento, estaba Arenita, y se prepara otra vez, se viene, Latigonero por el medio, le pasaron el esférico, arriba la pelota, que volada, de los mellizos, señores, esta vez, era, Joey, no le alzan bien la pelota, este, Latigonero, si señores, parece que estaba un poco metida, esa pelota, bueno, en todo caso, esas son las cosas del ecuabole, se prepara, Arenita, para hacer efectivo el saque, efectúa el saque, Arenita, se viene topando el mellizo, Joey, eleva el servicio, lo levanta, en forma perfecta, ahí está, mala bola, mala pelota, tú no te quedes como Arenita, sigue ecuabole, José Barba, y disfruto del mejor contenido que te ponemos, gracias a todos los que ya están conectados, la transmisión en directo, esperando que nos ayuden a compartir, ahí está, Arenita topando, la pelota arriba, en la recepción está Arenita, se viene nuevamente ahora, se mete por el medio, para castigar, llega Paleta, para elevarla desde atrás, pasó el balón, el turno nuevamente, para, era para látigo negro, pero, la pelota sigue arriba, ahora sí cayó, excelente, gente, claro que sí, por arriba, está también, José Luis Paladines, pelo, más conocido como pelo, puesta la pelota, saludos cordiales, donde quiera que se encuentre, firme Misú, 4 a 11 el marcador, ya se prepara otra vez, va a ser efectivo el saque, vendrá, por parte de Regalado, el árbitro va a dar la orden, linda gente allá en Lanzazas, también Saruma, y está Jorge Andrés, uno de los deportistas, dice claro, por supuesto, plantaron las lajas, también está Steven, saludos cordiales a la frente, las lajas, arenillas, por supuesto, vamos a estar el 28 de octubre, allá en Palmales, llevándole, llevándole esos grandes partidos del ecobole, claro que sí, cordiales, saludos a toda la linda gente, hoy se viene topando David Luzma, otra vez se va, regalado para meter esa pelota, dentro está el bellizo, pasa la pelota, cuando parece que no iba a pasar, ahora, viene topando, yo, Eduardo Eleva, el esférico desde atrás, la pasa nuevamente, se prepara, ahora regalado, que se mete por el medio, para meterla al medio, pero atento, ahí está, otra vez, el bellizo topando, se viene nuevamente, ahora se mete regalado, ahora, trata de llegar, al esférico, Joey, pero no logra, ya que se había, retrocedido un poco, ahora viene topando, mellizo, solamente tendrá que pasar, la pelota, la paró, el señor juez, otro wifi por aquí, para ver, si le llamó, la mejor transmisión, en el siguiente partido, ahí viene otra vez, topando, regalado, se mete por el medio, la tope Eduardo, se va otra vez, regalado, se mete por el medio, esa pelota, caprichosamente, no pasa, señores, y de esta manera, termina, este primer 15, con el triunfo, a favor de, látigo negro, sí señores, volvemos, ya mismo, con el segundo, muchas gracias, ahora, ya se prepara nuevamente, la pelota, arriba, arrancó, el segundo 15, se viene nuevamente, ahora, regalado, la topa Joey, otra vez, se va, látigo negro, pero le han pasado, el esférico, ahora se viene, puesta la pelota, sí señores, 1-0 el marcador, se prepara nuevamente, ahora, para hacer efectivo, el saque, el regalado, la ventaja, la tiene él, con 1-0, en este segundo 15, la pelota, arriba, se va, ahora, látigo negro, la topa, la caricia, la pelota, pelota adentro, se prepara Joey, hizo efectivo el saque, la topa Renita, se viene nuevamente, ahora, regalado, se mete por el medio, ahora mismo, se va, eh, puesta esa pelota, punto, 1-1 el marcador, viene Mellizo, topando la pelota, arriba, se viene ahora, regalado, la empuja al medio, se anticipaba, látigo negro, que dijo el árbitro, cambio, sí señores, tú no te cambies de canal, sigue Coavole, José Barba, y disfruta del mejor contenido, que te ponemos, ahí se prepara otra vez, la topa Mellizo, Eduardo, ahora viene, topando paleta, llega, arenita, el turno nuevamente, ahora para látigo negro, la pelota arriba, la empuja, cambio, ahí está, Joey, para hacer efectivo el saque, la topa, ahora, regalado, la empuja, va Mellizo, en forma perfecta, reaccionó, muy bien, ahora se viene otra vez, regalado, la topa, la caricia, pero la pelota, no cae, sigue otra vez, ahora sí cae, efectúo el saque, Mellizo, se viene nuevamente, ahora regalado, que se mete por el medio, muy bien, Mellizo, se juega la tira, arriba la pelota, se viene, otra vez, David Luzpa, también se juega la tira, ahí está, otra vez, Eduardo topando, se prepara nuevamente, regalado, pero regalado, no llega, porque látigo negro, mete un centro largo, perfecto, ahora se viene nuevamente, regalado, llega, ya no, está muy, debajo de la red, otra vez, Eduardo, la topa, la recepción, 3-1, el marcador, por acá no se informan, arriba la pelota, se viene nuevamente, regalado, la empuja, mala pelota, 4, están preparados, los muchachos, para coger a los Mellizos, están activos, ahora, viene topando, Eduardo, la pelota arriba, se va, látigo negro, topa la red, punto, y ahí se efectiva, el saque paleta, la viene topando, el Mellizos, otra vez, se viene, regalado, que se mete por el medio, regalado, le empuja, la topa, el Joe, Eduardo, eleva, el servicio, cruzada esa pelota, bien cruzada esa pelota, Joe a la batida, se prepara, viene topando nuevamente, la pelota arriba, se viene, llega, Mellizos, el árbitro, el árbitro, determina que la pelota, ha estado en el otro lado, y, látigo negro, le ha pegado, 4-2, el marcador, arriba, se va, látigo negro, ahí viene, topando nuevamente, arenita la pelota, arriba, se viene, para empujarla, como reacciones, por la perfecta, el árbitro, dice que no vale, 5-2 señores, 5-2, 5-2, viene otra vez, regalado, se prepara, la empuja, reacciones, fuera perfecta, Eduardo, se va nuevamente ahora, látigo negro, para clavar, y el punto número, 6, 6-2, el marcador, se viene, topando, arenita, otra vez, está, reaccionando, pero mal, llega mal, para topar esa pelota, látigo negro, se puso en juego, el esférico, la pelota arriba, la eleva, Joey, látigo negro, reacciona, en forma perfecta, arenita, se viene ahora, topando mellizo, Eduardo, Joey, eleva, ahora viene, topando paleta, se prepara nuevamente, ahora, puesta la pelota, 3-6, el marcador, arriba, la pelota, se va nuevamente, látigo negro, para clavar al medio, ahí viene, topando, ¿qué dice el árbitro?, topando la red, claro que sí, otra vez, topa, vamos, de lado y lado, está topando la red, la pelota, ya se prepara, mellizo, Eduardo, viene topando paleta, en la recepción, la pelota arriba, se viene regalado, la mete al medio, le faltaba un poquito, elevar esa pelota, para que llegue, en forma perfecta, Brian, 3-6, el marcador, topa muy bien, el mellizo, la pelota arriba, va a ser efectivo, el saque Eduardo, el árbitro, da la orden, se viene topando paleta, en la recepción, la pelota arriba, por parte de Arenita, ahora llega, para defender, ese esférico, era Eduardo, el mellizo, Joe, también, ahora Eduardo, para Joe, Joe, para latigonero, y latigonero, para colocarla al medio, sí señores, transmitimos, desde Machala, el oro Ecuador, claro que sí, ahí está, otra vez, el mellizo, precisamente, es Eduardo, hace efectivo, el saque, viene paleta, para receptarla, la pelota, en manos de regalado, desde atrás, se va con todo, la deja cortita, ahí está llegando regalado, se le va regalado, la topa, la caricia, pero atento estaba Joe, ahora, viene paleta topando, otra vez, se prepara regalado, la empuja, en un centro largo, perfecto, donde nadie puede llegar, 3-7, el marcador, se prepara paleta, nuevamente, hace efectivo el saque, viene topando, mellizo, pero que increíble, esa pelota cruzada, y la celebración, de Arenita, junto a paleta, David Luzpa, claro que sí, hoy se prepara, nuevamente, paleta, va a ser efectivo el saque, el árbitro, va a dar la orden, por poquito, lo complica nuevamente, ahora viene topando, regalado, la pelota arriba, se viene regalado, empuja la pelota, atento, Eduardo, Joe, eleva, se viene nuevamente, mal a la pelota, punto, 4-7, ahí viene topando, salva la pelota, los mellizos, viene, regalado, cruza la pelota, se viene otra vez, paleta, la eleva, se anticipa, al medio, látigo negro, se viene otra vez, paleta, para elevarla, ahí la topa mellizos, buena bola, buena pelota, cambio, Joe, hace efectivo el saque, en la recepción, paleta, se viene nuevamente, regalado, que se mete por el medio, ahí llega, para volarse, tratando de defender, Brian, látigo negro, pero no logra, 5-7 el marcador, así es que no te olvides, de pedir tu contrato, para llevarte la transmisión, en directo, efectúa el saque, Joe, el mellizo, viene topando, paleta, la pelota arriba, se viene regalado, mal, mal, la topó, látigo negro, no se ha movido, el marcador, sigue 5-7, se viene el látigo negro, para hacer que la pelota, se dé la vuelta, cambios, va a ser efectivo, el saque, precisamente, era, Joe, se viene ahora, regalado, la empuja, reacciona, muy bien, Joe, ahora, puesta la pelota, mellizo, la batida, ahora viene topando, regalado, para elevarse, la topa, muy bien, mellizo, la pasa, regalado, se prepara, se mete por el medio, regalado, la topa en medio, la topa, también, látigo negro, la caricia, reacciona muy bien, regalado, se eleva, regalado, la pasa, el turno ahora, para látigo negro, que dijo el árbitro, que no vale, 5-8, el marcador, como lo complica el bate, David Luz, papaleta, ya le hizo en antes un punto de bate al mellizo, ahí está mellizo empujando desde atrás la pelota, viene topando, Emilio Piure, más conocido como regalado, otra vez la topa, Brian, la pelota arriba, se va nuevamente, Brian, le empuja, un sombrero perfecto, una bomba perfecta, ahí se viene topando, David Luz, cuando el mellizo, Joey, había efectuado el saque, viene Joey topando, ahora otra vez se va, látigo negro, la topa, mal, la pelota, arenita, 9-5, el marcador, ahora viene topando, David Luz, paleta, arriba la pelota, con golpe de hacha, Joey, se pasó el esférico, ahora el turno para, Emilio, regalado, se prepara, Brian, arriba la pelota, viene topando, Emilio, otra vez se viene, Emilio el regalado, ahí está, reaccionando mellizo, trata de mandarlo al puesto, pero atento estaba, arenita, y ahora si lo manda al puesto, desde el otro lado, ahí está topando, el mellizo, que increíble, como les complica el bate, la paleta, arriba la pelota, viene topando, vamos a ver si llega, claro que sí, el esfuerzo, del mellizo, llega muy bien, para elevar el servicio, y, látigo negro, que termina cruzando, al poste del colocador, y se la pone, guamán, saludo, yo, la batida, viene topando, arenita, otra vez se viene, regalado, la empuja al medio, reacciona muy bien, el mellizo, se va, látigo negro, la mete al medio, no señores, estaba, atento, arenita, ahora viene topando, Eduardo, Dojoe, va a elevar el servicio, ahí viene topando, Emilio, como se esfuerza, arenita, para llegar, ahora se viene, por la cabina, número uno, de ecuabole, José Barba, el mellizo, que voladota, de arenita, que increíble, señores, arriba la pelota, así se viven las fiestas del ecuabole, en las canchas de Don Betta, sí señores, arriba la pelota, se va nuevamente, ahora, qué increíble, la pelota, buena bola, buena bola, dice el árbitro, ya se prepara, Eduardo, para efectuar el saque, da la orden, el árbitro, ahora, viene topando, arenita, otra vez se viene, para empujarla, atento el mellizo, ese era el regalado, pasa la pelota, el turno para el regalado, se mete por el medio, regalado, trata de colocar esa pelota, pero atento estaba Joey, se va nuevamente ahora, viene topando, ahí la pelota, regalado, llega, topa mal, Joey, saludos para, ecuabole, Robert Campo Verde, claro que sí, que dice, que ha topado, nueve para, el látigo negro, cinco para, regalado, adelante está, Brian, claro que sí, así es, látigo negro, le dice a sus amigos, este efector del saque, Joey, se viene el uspa, arriba la pelota, otra vez, topa, meñizo, parece que pasa, no señores, con la yema de los dedos, regalado, se viene regalado, la topa llega, para reaccionar, en forma perfecta, y salvar la pelota, Joey, otra vez, se viene regalado, 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 la topa, llega el látigo negro, arriba la pelota, nuevamente, se viene regalado, la topa, como vuela señores, sigue la pelota arriba, sí señores, David Luzpa, la segunda, ahí viene topando, David Luzpa, otra vez, se viene, regalado, llega Joey, defiende, otra vez, la pelota arriba, se viene nuevamente, regalado, como salvan estos titanes, del ecuabole, la pelota, arriba otra vez, mala, 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 sí señores, cambio, regalado, efectivo el saque, ahí está, mellizo topando, otra vez se va, Brian, látigo negro, trataba de llegar, arenita, pero no llega, y se enoja consigo mismo, ahí se prepara nuevamente, ya hizo efectivo el saque mellizo, se viene ahora, David Luzpa, en forma perfecta, para elevar el servicio, ahí está otra vez, para pegarle, látigo negro, empuja mellizo, arriba la pelota, la acomoda, Joey, viene nuevamente ahora, regalado, el tres veces campeón, de Copa Canela, otra vez, que increíble, nadie está en la jugada, punto, borrado, señores, ahí viene topando, arenita, la pelota, arriba, se va nuevamente, parece que se acaba esto, terminó, el encuentro deportivo, donde obtiene el triunfo, Brian, en dos quince, nuestro atento saludo, vamos a ver, si le sacamos, unas palabras, por acá, a Brian, allá, allá, no puede, allá, listo, le agradecemos, bueno, volvemos con más, luego de, unos instantes, en el próximo partido, nos vemos, gracias a todos.